Bueno, ya que pasamos aquí, simplemente dar las gracias a todo este espacio de Carta Abierta, no sólo por esta invitación, sino también por aquel gesto que hicieron cuando nosotros estuvimos en Monte Quemado siguiendo el juicio, que es un gesto que a nosotros no es muy valioso, que la sociedad intelectual de nuestra Argentina también se llegue a los espacios donde no llegan los medios, mayormente los medios de comunicación, a nosotros nos hicieron un cerco mediático y romper eso es muy difícil, digamos, y cuando ustedes hacen este gesto de llegarse, de decir, bueno, vamos a escribir una carta para denunciar esto, eso a nosotros nos ayuda a denunciar lo que realmente está pasando en los lugares donde, como le decimos, los medios no llegan. Por lo tanto, les damos las gracias por ese gesto y bueno, siempre estamos a disposición para poder, entre todo, buscar un país donde podamos vivir mejor, ¿no? Y no sólo por este país, sino por América Latina y por el mundo entero. Y bueno, agregando lo que decía Lobito a los agradecimientos, el juicio, nos decían de contar un poquitito, el juicio terminó con una sentencia solamente del autor material, el empresario Leo Libre, la Banda Armada también, del asesinato de Cristian Ferreira. Igualmente, remarcar que para nosotros es un juicio histórico en el sentido de que tener un empresario en el banquillo de los acusados, tener un proceso judicial, tener la oportunidad de que un empresario se sienta juzgado, que se lo juzgue, que no que se lo condene, pero estuvo tres años preso esperando el juicio, para nosotros es histórico y fue un momento muy importante en Santiago y para el país también como ejemplo de justicia. Sin embargo, tuvimos una sentencia muy adversa, veremos cómo sigue, en febrero se presentan los fundamentos, los jueces van a presentar los fundamentos de fallo, así que a partir de ahí veremos cómo seguimos con la apelación y demás cuestiones judiciales, pero remarcar eso, que para nosotros, que haya un empresario, que haya una Banda Armada, que se sienta en el banquillo de los acusados, ya para nosotros es un paso muy importante a denunciar cómo es el avance del agronegocio en el interior, que es muy cruento, con situaciones de violencia muy grandes y donde hay una criminalización muy grande también al invocarse como organización. Así que comentar eso y nuevamente agradecer. Gracias.